¿Qué es la guía de las márgenes de Enduero? Pues desde la localidad de Garray hasta la localidad de Los Rábanos. ¿Está dividido en varias partes? Está dividido en cuatro partes. La fauna que propiamente está siempre en el agua, la mayoría son los peces y a lo mejor algunas aves que siempre están en el agua. Luego las especies que transitan por las orillas del Duero, por las márgenes. Luego hay otras especies que se encuentran también en el castillo y en el entorno urbano. Y luego otras especies que están más bien en el monte, en el bosque, en Cinares y las sierras calizas como la Sierra de Santana, el Monte de las Ánimas. En fin, hemos tratado unas 90 especies. ¿Cuál ha sido la más difícil de fotografiar? Pues mira, hay una especie muy difícil de fotografiar porque se mimetiza mucho como las liebres y que es además una especie cinegética que viene en otoño que es la becada. Se mimetiza tanto que es muy difícil hacerla. Por ejemplo, en balosaderos se hacen campeonatos de becadas y muerte, pero es una especie que se mimetiza muchísimo, por ejemplo. Hay otras especies que también se camufla mucho en el agua, así cerca del agua, que son las agachadizas. Y luego hay especies, las típicas, que también es difícil fotografiar, pero menos jabalíes, ciervos, corzos, que hay que estar por el campo andando. ¿Y qué especie es la que más te gusta? Pues a mí me gustan mucho los grandes carnívoros y los pequeños y medianos carnívoros. Me gustan mucho lo que son gatos monteses, tejones, jinetas, garduñas. Pero para hacer esas especies necesitamos utilizar barreras de infrarrojos. Son especies que prácticamente deambulan por el campo de noche. Entonces nosotros les ponemos una barrera de infrarrojos conectada a la máquina con flashes. Y en cuanto el animal corta esa barrera, pues dispara la máquina y como está accionada a los flashes, pues tú lo pones todo preparado para que el animal se fotografíe el solo al pasar. Las riberas del Duero, en lo que respecta a la capital, a Soria, es muy rica en fauna. Es muy rica en fauna. Y hay muchas especies que no vemos, especies diurnas, especies también nocturnas. Por ejemplo, en los murciélagos, en Soria hay 26 casi especies de murciélagos. Y por ejemplo, en todo el sistema cárstico, San Saturio es una de las cuevas más grandes. Pero hay muchas cuevas que tienen especies de murciélagos y muchas especies, como he nombrado, nocturnas, que son difíciles de fotografiar y de ver. Son ya muchos años los que llevas fotografiando la fauna soriana. ¿Cuántos? Pues la verdad que toda mi vida. Empecé a los 14 años con una cámara, una berlisa, y he empezado adquiriendo equipo fotográfico. Y llevo muchísimos años, yo te diría que 30 años. Pero bueno, para hacer estos libros, pues hay que ir poco a poco. No todos los días se encuentra, puedes hacer fotografías a los bichos. Muchas veces te vas al campo y vienes de vacío sin hacer fotos. En cambio, otras veces te encuentras a un animal y a lo mejor le haces 200 o 300 fotos ahora con las cámaras digitales que hay en el mercado. ¿Cuántos libros? ¿Libros? Pues, a ver, el de Naturaleza Soriana, que es bastante conocido. Luego hice dos, el de la Red Natura 2000 en Soria, que están todos los Libs y Zepa. Otro que hice con el mundo ampliando ese libro de la Red Natura 2000. Otro encargo que me hizo el Ayuntamiento de la Ciudad de Soria, cuando estaba de alcaldesa Encarnación Redondo. El libro de Encuentros con la Fauna, que es un poco mi obra magna. Esta guía de las márgenes del duedo. Y luego he hecho muchas colaboraciones en otras guías, como la guía de Balonsadero, guías del Cañón del Río Lobos. O sea, que he publicado bastante en diversos lugares. No, no paras, desde luego. Y formas parte de diversas asociaciones. En realidad llevo muchísimos años desde que se fundó la Asociación Española de Fotógrafos de Naturaleza, a EFONA. Y voy siempre todos los años a los congresos. Y además una cosa de las que más me gusta es que le he inculcado a mi hijo este amor a la fotografía, me emociona un poco, y va haciendo sus primeros pasos también. Pues que siga completamente tus pasos y las huellas que estás dejando. Sí, sí, pues muchas gracias. 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 Gracias.